Espérate, que me faltan manos. A ver, ya estamos grabando. ¿Qué tal, señora? Mira aquí se enfada el aparato. Mira qué pedazo de pistas y mira qué pedazo de bici gravel, chaval. Que este fin de semana nos vamos para Vitoria y nos estrenamos en la disciplina de Mathieu van der Poel. Tierra, Estella, Gravel. A ver si no nos matamos en el Nintendo. Bueno, locos, ya estamos en Riders. Esto que acabáis de ver es ciclocross, lo de van der Poel. Y esto es gravel. Pero para los globeros como yo todavía no sabemos muy bien cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Luego vamos a ir con Serge y a tubelizar y algunas cosas más y nos contará la diferencia. Pero antes que nada, hemos venido aquí con Ángel para que nos ponga la bici a medida. Hombre, jabalí, te veo últimamente muy valiente, ¿eh? De rígida, que por cierto, lo has salvado muy bien. Pero con esto, no sé yo, a ver cómo vas a ir, ¿eh? Vale, pues listo. Después de revisar sus bicis antiguas y sus medidas en el programa, simplemente ha tocado bajar un poco el sillín, adelantarlo para adelante. ¿Y ya estoy listo para hacer un van der Poel o no? Bueno, por bici no será. Bueno, jabalines, ya tenemos fondo de llanda tubelizado y esto es con la cubierta con la que venía y yo venía con cámara. Pero de repente Serge ya me lo ha hecho cambiar todo. Serge, ¿qué pasa, jabalí? Hombre, pues vamos a poner un tubeless, tío, porque con tu historial de caídas de pinchazos vamos a poner algo con un poquito más de taco y además con el rollo del tubeless ya sabes que previenes el tema de los pinchazos y pinchazos te va a taponar y vas a ir un poquito más seguro. Valentín, te explico una cosa muy rápido. A pesar de ser Ultegra, es el RX, está diseñado para montaña. Mira, ahora tú le das aquí y esto va muy suave. ¿Qué pasa? Que tú vas bajando y la cadena te va picando aquí en la vaina. Aquí tenemos un gatillo para tensar el cambio y ahora ya esto va mucho más duro y entonces ya no te botará tanto la cadena. Pregunta importante. Aquí pone Gravel X, que es el modelo de la bici. ¿Cuál es la diferencia? Que los glaberos no tienen ni idea entre Gravel y Ciclocross. Vale, a ver, la mayor diferencia está en la geometría de la bici y en el paso de rueda. El paso de rueda es más ancho, ¿vale? Para que puedas montar una cubierta más ancha y tengas más confort, más grip. Y en la geometría la gran diferencia es que son mucho más largas y el pedalier más bajo. Vale. Esto lo que consigues es que sea una bici mucho más cómoda, más divertida. Ahora, las de Ciclocross son mucho más cortas porque están diseñadas para hacer carreras explosivas de una o dos horas a full y tienen que ser muy Racing. Vale. Esto, digamos, que no está diseñado para la competición. Esto es para pasárselo bien, pegarte un viaje, meterle el bikepacking y sobre todo disfrutar. Resumiendo mucho, Ciclocross, Racing, Van der Poel, competir. Ese sería un lado. Gravel, disfrutar, alforjas, no sufrir tanto y viajecillos. Comodidad, exacto. Vamos para allá. Suerte que Cersei sabe porque yo no tengo ni puta idea. ¡Vámonos! ¡Yeah! Ya estamos listos para la batalla. Mira, 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 césped congelado. Esto, mala pinta, ¿eh? Menos 3 grados, yo quería salir de corto y mi gozo en un pozo. Suerte que está empezando a asomar el sol y aquí la cosa ya se está calentando. ¿Qué hacéis por aquí? Nada, pues para venir a verte. ¿A jabalíes me he venido a ver? Sí. ¡Madre mía! Gracias. Tenemos afición aquí en este. A darle duro. Aquí tenemos al grande. ¿Cómo estás, Kajser? Bien, muy bien. En Eko Llanos. Oye, que yo no sabía que le dabas al gravel también. A todo, a todo lo que sea experimentar y probar cosas nuevas. Si sobre ruedas mejor, pues a todo lo que salga. Y si puede ser sin caerse también, ¿no? Importante, sí. Si puede ser, sí. Pero bueno, siempre vas ahí un poquito rozando el arguero en las culpitas. Bueno, no, no. Hay que ir con moderación que acabamos de empezar la temporada y bueno, hay que ir con cuidado también. ¿Cuál es la planificación de este año de Ironmans, campeonatos, clasificar, Kona, todo eso? ¿Qué idea tenemos en la cabeza? Pues este año tengo en mente volver al Ironman de Vitoria en julio y bueno, pues el año pasado ya tenía la plaza para Hawái asegurada y bueno, tenía seguro que iba a ir a Hawái. Este año me lo jugaré ahí en Vitoria, tengo que conseguir ahí la clasificación, hay dos slots, dos plazas. Entonces, bueno, todo el principio de temporada va enfocado al Ironman de Vitoria y luego pues a partir de ahí a ver cómo suele Vitoria y a ver si puedo volver a Hawái. Te voy a dar una advertencia, no arranques de principio que yo para asegurarme te he pinchado la rueda un poquito. Vale, vale. Vale, así que si ves que va floja. Yo me voy a pegar tu rueda hoy, no has pintado el último repecho. Hombre, te digo una cosa, yo tapo bastante así que el viento te lo voy a cortar, lo que pasa que irás un poco lento. Vamos, pañaneko. Venga, familia, a darle duro. A ver, aquí estamos con Tuvero y con Antonio Ortiz. Os voy a decir una cosa, aquí todo el mundo decía de corto, de corto, de corto mis cojones. De corto largo. ¿Cómo pinta esto, chavales? Esto pinta de momento frío, ¿eh? De momento mal, ¿eh? Buen tiempo lo tenemos, pero el frío también. Ah, muy bien, llegará, llegará. Oye, de la Titan Arabia aquí, ¿qué diferencias hay? Unas cuantas, ¿no? Pues fíjate qué rueda llevamos. Qué lúscula comparado con lo que he ponido ahí y el clima. Aunque ahí hacía frío también, ¿eh? Sí, sí, sí. Recuerdas que hacía frío, pero bueno, diferencias. ¿Cómo pinta la carrera? Yo creo que bien, esto será chulo. Muy bien. Una pinta diferente y estará guapo. Muy bien. Antonio, ¿qué? ¿Eres la rueda buena o no? No, yo no digo nada. No, yo no digo nada. Venga, charrotes, hay que empezar. Segundo tramo cronometrado. Así que, sobre todo, a intentar no caerse. Voy todo el rato con los huevos, con los huevos aquí, diciendo, dejar pista, dejar pista, pero por delante y por detrás, que soy un bloberaco y no quiero ni caerme yo ni tirar nada. Vamos, para allá. Esperate que estoy en el centro de la ciudad. Vamos, para allá. Vamos, para allá. esperate que estamos aquí aprendiendo las diferencias entre gravel y ciclocross oye me dices que ha venido aquí mucho ciclocrossero si porque yo creo que es una evolución la gente del ciclocross ya se ha aburrido y dice vamos a disfrutar de lo bueno y pues eso han cambiado las 33 que suelen llevar normalmente han puesto 34 porque no les entra más grande y nada y han dicho venga vamos a seguir a estos hipsters muy bien tú y hipsters como nos lo estamos pasando muy mal hemos venido aquí a pasar frío penurias y ha salido un sol que Dios lo quisiera venga vamos para allá vamos ataque ataque otro otro me cago en la puta no hay manera me ha visto cámara en mano y dice le voy a pegar el palo ya te pillaré cabrón mira lo que vuelve cabrón mira lo que vuelve que te he dicho que te la devolvía eh lo que no sabía es que me la devolvías tú ahora otra vez cabrón hacia arriba mira Roeda venga 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 dale dale vamos venga 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 let's go oye que hemos preparado algo de comida o no pero a ver tampoco me hartéis ahora que aún queda carrera aquí no se perdona nada ahora lo que hemos sudado a darle a los croissants con chocolate ese mismo no sé qué valentí de barcelona tú querés de por aquí qué tal cómo se está dando bien o qué día bonito croissant de chocolate pero bien yo creo que es más chocolate con croissant que croissant con chocolate lo vamos a quemar tengo los ojos así que parece que me haya tomado 5 repos venga vamos para allá vamos venga vamos venga pulquilla vamos 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 Gracias por ver el video. Bueno, chavalotes, bonita llegada. Mira aquí la gente. ¡Epa! ¿Qué pasa, jefe? Venga, jefe, vamos pa' allá. Bonita llegadita. Y venga, ya estamos aquí. Y aquí tenemos, como siempre, a Luquita esperando. Tío, Luquita, si te he visto más fuerte a ti que a mí, cabrón. Es más, tío. Si te iba persiguiendo yo a ti. ¿Cómo ha ido esto? Bueno, carrera bonita, bonita. No nos hemos caído, no nos hemos matado, no hemos roto nada. Muy importante. Ahora, eso sí, una semana, bueno, seis días después de la Mirce de Maratón, las patas están pa' regalar. ¿Y las tuyas, Luquita? No, yo no doy más. Venga tú, vamos pa' casa que hay que pegarse una buena siesta que no la hemos ganado. Está fuerte, caballí. ¿Y ahora cervecita o qué? Está fuerte, está fuerte. Te han dicho que hay una cervecita por aquí ahora, ¿no? Grabando. Sábado, dos de la tarde, y aquí oficina de Menos Cabeza, Más Corazón, 24 barra 7 barra 3.65. Volviendo pa' Barcelona, ahora nos quedan unas cinco horitas de viaje, y mientras el Mendo del San Juan va conduciendo, el Mendo de Luquita editando. A ver si mañana, que mañana domingo estrenamos video, que no, no. Venga, familia, like en el video, que ni si no, al infierno todos. Y ahora no me duermo, que estoy conduciendo. Venga, locos de la familia.